¡Qué onda carnales! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy amigos. No es un día común, no es un día normal. El día de hoy es un gran día para toda la gente que amamos los autos, para toda la gente que amamos los GTRs. Hoy probablemente, si ya lo vieron en el título y en la miniatura, sabrán que vamos a correr mi GTR por primera vez desde el día en el que lo compré. ¿Por qué? No lo sé. La verdad es que han pasado un año y ocho meses aproximadamente desde que lo compré. Y creo yo, y si de verdad no mal recuerdo, no he corrido jamás contra ningún otro auto. Probablemente lo he corrido solito, o sea, de que en alguna oportunidad le doy un pisoncito, pero correrlo contra otro auto jamás. Sería su primer carrera conmigo. Y de verdad espero que nos vaya bien. Creo que es un auto que tiene bastante potencial, que anda duro, que se siente bien y que aparte pues es un Godzilla. Hay que darle su debido respeto y su uso como debe ser. Creo que tenerlo todo el tiempo por aquí para en mi garage, de repente sacarlo, de repente darle pues unos aceleroncitos, no es suficiente para ese coche. Ese coche quiere adrenalina, ese coche quiere sentirse dominante, se quiere sentir vivo. Y creo que hay que darle pues lo que se merece el día de hoy. No estamos solos el día de hoy. El día de hoy vamos a grabar probablemente varios videos, varias carreras, no solamente para mi canal, sino también para el canal de Carla. Que si aún no la siguen, vayan a seguirla. Gro Carla aquí en YouTube. Va a correr ella también su Corvette, va a correr su Challenger. Vamos a llevar por ahí yo mi GTR. Juanito va a ir con nosotros, va a llevar su Neón, va a llevar su Camaro. Entonces creo que va a ser un día de pasarla bien, un día de coches, un día de adrenalina, de disfrutar de esto que es lo que nos apasiona. Así comenzamos con el vlog del día de hoy. Acompáñenme. Momento de irnos amigos, este bebecito el día de hoy se queda por aquí guardadito, no va a ir con nosotros. Probablemente en algún otro video lo llevemos a correr contra algún otro coche, pero por el momento te quedas aquí pequeñito. No te sientas solo, vas a estar acompañado de la mayoría de tus hermanos porque el día de hoy únicamente va el Corvette de Carla, el Challenger de Carla y mi GTR. Curiosamente no voy a llevar más coches míos, inclusive tenía ganas de llevarme también el A45S que aquí está. Lo acabamos de traer el día de ayer a la casa. Es muy hermoso. Si no vieron el video de mi nueva compra, ahí está. Por aquí está Jazz también, está Alan, está Juanito que va llegando y aquí mi otro compa también. ¿Preparado? Pues vámonos. Hoy es domingo y se nota en el outfit, ¿no? Sí. Pensamos que, oye, ¿qué vas a la playa o qué me dice la Jazz? Pues sí me gusta andar. Sí, te vale ver, R. Oye, ¿y la carne? ¿La carne dónde está? En el refri, en el congelador. Ah, fierro, fierro. Vamos a sacar la carne, que se va a carne directamente. Oye, ¿y contra qué voy a correr yo, Juan? Pues mira. Porque van varios carros, ya vi que el Juan llegó aquí a la casa como con siete coches de carrera. Estaba, estaba, mira, güey, estaba pensando que te puedes coger un tiro tú si vas a correr el GTR, el rival para ti, el grupo. ¿Qué abajo, baboso? ¿El S3? Sí, amor. A la verga, esa madre anda bien durísimo, ¿no? Pues... Pues... Trae un show de 500, ¿está bien? Ah, la mame, no se puede de 500. Bueno, vamos a poner cabreras. ¿De 500? No, no es cierto, pero... Güey, si dale en vergüiza. Yo pienso que con esa te ibas a pegar un buen agarre. No, yo creo que me va a dar una vergüiza, ¿no? No, no creo. Bueno, pero no hay pedo, pues el chido es correr, ¿no? Y si tienes que pelear sin llorar, mamá, ¿eh? Sí, yo no lloro, si pierdo me vale vergüenza. Carreras... Carreras acá amistosas. Pues aquí viene la carne. Se va a hacer la carnita asada. Pues vamos. A la vergüenza, compraste un pinche lección completo. Güey, y no me la traje toda, güey. No me la traje toda. ¿Pero por qué la mandaste en... ¿En Uber? Ajá, en moto. Porque la tengo en la casa de la Lexis, porque como acabo de cambiar de casa, no tengo refrigerador, hasta el problema lo traen. A la vergüenza. Sí. Bueno. Bueno. Vamos. Vámonos. Tengo que sacar el A45 porque va a salir el Corvette. ¿Estás preparada? ¿Eh? ¿Estás preparada? Sí, rápido, rápido. Sí, porque yo estoy en el otro. Acá está el otro. Sí, pues tenemos que ir comunicados. Perdón, pero esto se sucede bien. Vámonos, pues. Voy a mover el A45 mientras. Sí, muevelo si quieres. En lo que sacan el Corvette. Cierto. Es que nunca lo has ocupado porque apenas lo compré ayer. Qué hermoso es. Te queda, ¿eh? Me queda, pero... Ah, estás muy hermoso. Felicidades. Gracias. Puedes manejarlo cuando gustes. Gracias. Te puedes ir a ir al gimnasio cuando gustes. Oh, sí, sí, te acepto. Qué hermoso es el A45, güey. Oye, tampoco la habías visto tú, güey. Digo, más que ahorita. Yo, la neta, güey. Dice que estos corren más que los otros, ¿no? Pues está declarado el hot hatch más rápido del planeta. Ah, sí. Incluyendo, se mama a los RC3 de los nuevos. De agencia, ¿no? Porque ya después todo el mundo le mete dos motores y... No, no, no. ¿Este no? No. Ah, sí, qué chiste. No, es que yo voy a... Aquel es el que, güey, nunca lo he corrido desde que lo compré hace casi dos años. Pues vamos a ir a un aeródromo que tiene como un kilómetro de... De pista. De pista, así que le puedes dar hasta que 300, yo creo, güey. Sí. No, menos. Pero bueno. Mira nomás. Qué chingón. Qué pasado de verga está, güey. Qué pasado de verga está, güey. La neta. Oye, güey, la neta estéticamente no se le hace mucho porque ya está bonito. No, pues de agencia sale bien pasado de verga, güey. Sale con esa madre. Y del interior de todo, güey. Una edital super ahí, con la resta. Sí. Ahí está. Mirá. Esa madre cómo sonó, güey. Ya le hizo la cara que me lo venda, güey. ¿Qué? No, creo que lo quiera vender. No, güey, le dije y no. Anda pensando comprar otro a la verga ya. Pero en otro Corve, ¿no? No, hay porque están bien caros. Los Corve subieron de precio, mío. Subieron de precio machín. Yo cuando quería comprar uno... ¡A la verga! Se fue carla en putiza. ¿Andaban en... ¿Cuánto andaban estos, güey? Como 800 bolas, 900. ¿Hace mucho? Hace dos años. Sí, como nueve baros, pero de agencia, nuevo. Sí. Pádale. Te agarrabas uno. ¿Qué? 700 bolas. No, no, no. Sigo grabando. El 750 te agarrabas uno y ahorita está en el 1.100, güey. El más barato, ¿no? Y 2014, güey. Y el Stingray del básico que no trae ni paquete. Dice que es por la guerra de Ucrania y esa madre. A la verga, ya estás loco. Sí, güey, ¿esto, güey? No. ¿Sí? Por el COVID, güey. No, no sé, güey. ¿Ustedes bien con asientos rosas, eh? Mira Carla, güey. Hay uno amarillo también que se ve, verga, está, güey. Es de un compa. Ah, el amarillo. Ese lo iba a comprar yo. ¿Neta? Sí. Pues me salió este nuevo, güey. Tiene 3.000 kilómetros. ¿Es 2021? Es 2021, sí. ¿Ahí le ha gustado? No, 22, verga. ¿Usted y otro rejala? No, era de una doctora, dicen. Ah, no, es el típico, güey, ¿no? Oye, está nuevecito, pero ya trae tubería hiper, repro. Ah, pues la locura. Andaba duro. Mira nomás cómo suena, güey. A la verga los balazos que tira. No me aguanté. Es muy hermoso. ¿Grabaste eso? No, no lo grabí. O sea, nomás lo corrierste de... No, es que lo quería yo disfrutar. ¿Cómo ojalá? No, mami. O sea, que haces así. Sí. No mames. Estoy bien perro. Está bien chido. ¿Estación a los siguientes? Sí. Aguas, va a entrar el A45, güey. Y mi GTR, que por cierto ya lo prendí desde hace ratito, porque si ustedes recuerdan este carro de que no lo uso, se descarga. Y muy probablemente esto es referente a las luces que se le colocaron acá abajo, como que consumen energía. Oye, estaba pensando, amigos, que esta madre también sigue teniendo sus plásticos protectores, miren. Aquí está. Como que ya es así de que todos mis carros siguen teniendo todos sus plásticos. Rico. Qué rico. Está muy sucio. De hecho, de que no lo he movido desde hace un buen de tiempo, chequen. ¡A la virga! Vean el caliper todo oxidado de que no se ha movido. ¿Desde cuándo no lo mueves, güey? Lo llevé de ruta, a la virga. A la virga. No, yo también no lo llevo de ruta, ¿eh? Y te consta. Sí, eso sí. Te consta. Pues vámonos, güey. Fuga, fuga, fuga. Oye, estoy pensando en primero hacer la carne y luego hacer los videos o al revés. Ahí vemos. Ahí vemos, güey. Vámonos. Ey, bueno, vamos a pasar por un compa por el Miguel. Allá para la salida. ¿Al Miguel? Sí, para que me sigan a mí, pues. Que se lleve el race el Miguel que va a traer a nosotros. No, mames, estás loco. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vámonos. Vámonos. Bueno, entonces vámonos, amigos. Qué hermoso el A45 es. De verdad, ya lo amo. Le falta un Don Pipe. Me parece un abrazo. Le falta un Don Pipe para que eche más pedos. Sí, sí, echa una así, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya lo escuché. Sí, pero nada más le falta un Don Pipe para que echen muchos pedos. ¿Tu Corvette te lo lleva a God? Sí. Porque está grabando un video, ¿no? Sí. Ok. Bueno, vámonos. Vámonos, amigos. Ok, amigos, llegamos aquí a recoger al Miguel Lónchez. Lo vamos a ver aquí en la carretera. ¡Ay, Miguel! ¿Dónde estará el Miguel? Ay, ya lo vi. Anda de guardia. ¿Qué tal Miguel? Señor Miguel. Despacheme 10 pesos de gasolina. ¿Qué? 10 pesos de gasolina. Dijiste 12 y media, güey. ¿Dos y media? ¿Dos y media? ¿Cómo te pasaste de verga, güey? ¿Entendiste mal? No, desde hace rato aquí, güey. Fue culpa del pan, güey. Míralo, ahí va. ¿Para pasar a desayunar? Oye, hay espacio con costo, por si te quieres irme. Para el Corvette, pues, solo. ¿El Corvette? Sí, vas a ir con él. Ok. A la respuesta. Vámonos, pues. ¿Nomás de chacas? Yo ya echamos. Creo que nomás van a bajar a ver qué compran de comida de rápido. ¿Mande? Nomás van a bajar a ver qué comen, para irnos. Ah, está bien. Vámonos, pues, amigos, para continuar con el camino. Esa madre es trampa, ¿eh? Mira, yo también lo agarré. Esa madre es trampa. Se fue y así lo mira. No, le voy a dar con nitro. Ahí traigo una manguera. Ahí traigo una manguera más perra, güey, para que no le andes absorbiendo con la boca. ¿Sabes qué? Yo no sé, güey, cómo... No, tengo una manguera. Nomás le das así y pasa. Ajá. Ahí lo traigo en la cajuela. La se hace así, ¿no? O sea, se hace albur, pero se hace así, güey. Sí, de hecho, se llama manguera de chaqueta. ¿Pero sí se llama así? Sí, güey, así mero. Ah, pues... ¿Qué le echaste, güey? ¿Qué le echaste, David? Dilo. Nomás. ¿Nomás? ¿Seguro? No, y luego miraré la cara. No, ya valió verga. Es al... Es al... No, güey, es metanol. No, pues... Ni pedo. Perro, ya, pidieron una gringa. Simón. Pero vale 100 bolas, como que sí vienes a Estados Unidos, ¿eh? Como que sí. Si es gringa, ¿no? Si es gringa, de verdad. Vamos a retornar y a pedirnos, amigos. Nada más que alcancé a torcer al David ahí, echándole la magia. Echándole el poder. Y... Pues no hay pedo, digo. ¿Tú vas a volver contra él? Creo que sí, pues es que... No sé, o sea, como que yo vengo con el GTR nomás a ver... Mira, sí cabe. ¿Será que nos metemos como en ropa de Furioso? Pues sí cabe. Está chido. Pues eso sería una buena puta de mi nieto, el señor. Relájame al lado. Se rió, no sé si como si era. ¿Ah, se rió? No sé qué era el camionero. Está bien chido, ¿eh? La neta. O bien perros valerón. Ok, amigos, ahora sí, ya venimos llegando. Y chequen, ahí están todas las avionetas. Justamente ahí es donde se va a correr. Esa es la pista de aterrizaje. Por lo tal, pues es una pista perfecta para poder correr también. Porque es planita, es... No hay alguien que se pueda atravesar, no hay a los lados nada, no nada. Exacto, y es más larga que una pista de autódromo. Exacto. O sea, es seguro. Es más seguro también, sí. Bueno, vamos, ya está estacionando, Juan, por ahí. Y me voy a estacionar, yo creo que a un lado. Qué chida la avioneta, ¿verdad? Sí, ya había venido aquí a volar. Mira. Sí, está bien chido. Qué bonito, es como de bomberos, ¿no? Sí, sí, es de bomberos. Ah, no, es de las cosas fantásticas. Sí. Bueno, voy a estacionarnos, amigos. Ahorita les continúo grabando. No sé exactamente cómo voy a estar el rollo de las carreras, porque pues no sé cómo esté planeado quién contra quién, o todos contra todos, o yo no sé. Yo nomás me traje el GTR porque, bueno, el GTR jamás lo he corrido y creo que es un buen momento para hacerlo. Aparte tiene mucho tiempo que no... Que no haces videos, ¿eh? Sí. Nunca he corrido, ya que lo compré. Jamás contra nadie. Nunca, nunca. Verga, un año y medio o más. Un año, ocho meses, más o menos, que lo compré. ¿Desperdiciados? Nah. Pues no desperdiciados porque lo he disfrutado un chingo, pero desperdiciados en jamás haberlo corrido. Pues para eso son estos carros. Sí, exacto. Es su naturaleza. Pero bueno. A tu manera lo disfrutaste. Mucho, mucho. Vamos a ver que aquí está. Va llegando David. Bueno, David ya venía con nosotros desde Guadalajara, nada más que creo que no lo había grabado. O sí. Ah, sí. En la gasolinera cuando estaba haciendo trampa. Ah, sí, es cierto. Que probablemente pues es contra él con Quingo Ramos. O no sé. Ahorita nos organizamos, amigos. A ver, aquí tenemos al bartender más cabrón del universo. Dice Miguel que se va a poner a... Ay, a ver, perro otra vez. Mira, mira, mira. No, hijo. Clamato. Ni bartender, ni cirquero, ni nada. Ahí lo venga lo pretú uno, hombre. ¿A cuánto lleva de Clamato, ¿verdad? No sé. ¿Qué pone? A ver, te lo dices. ¿Qué va a río, güey? ¿Qué pone? Pues no es mucho. No, pero también hay hielo, ¿no? ¿Quieres hielo? Sí, pues va con ti. Pues no, no la vayas a cagar, Miguel. No, güey, como una rusa o michelazo. No, pues échale, pues. Yo no sé, porque como es cerveza. Como que mi compa... Es que aquí se armó la preparación. ¿Qué pasa si se des cobra? A huevo. A aviones. Es lo bueno. ¿Ah, también buenos aviones? Ah, pendejo. No, no, no. ¿También hace una vueltita? Ahí está. Lo que quieras. Ahí una vueltita ahí donde estás mismo. Espérate. Ahí está, la vuelta conseguida. Échale. Vamos a ponerle... Oye, yo quiero un pulito, Paro. ¿Me pidieron...? No, aquí no se pide tanto aquí. La neta, te voy a ser sincero, Ruz. ¿Te vas a estar preparado, güey? ¿No? Te lo juro que no. ¿Tú sabes más o menos o no? La neta, no. ¿Qué lleva, güey? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Clamato, salsa inglesa, de la cerveza, chile, taquín. Tú ponle, tú ponle. Tú ponle. Sí, lleva un vergo de clamato. Creo que ni alcanza con eso que hay ahí. ¿Cuánto la traje lo tienes, tú? No, güey. No, llévalo, güey. Es con eso, pues, entonces. Una tiene clamato, la otra tiene salsa. 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 Sí. Y ahí el chingo de esa. Esa me es un piquito, güey. Sí, güey. ¿Ah, sí? Sí, porque te chinga la cosa. Ah, entonces ya. Ahí deja baboso ya. Y también el de esta es un piquito. Es la misma. Esto es malísimo, güey. Pinche Miguel, se me hace que me vas a terminar aquí con gastritis, güey. Por tu pinche culpa, güey. Oye, pero no lo escuchaste, güey. No, pero el lavador con popote. No, no es. No sé, pues ya, aquí lo que digas, Miguel, entonces. ¡Hala, güey! Sí, mira nada más la cerveza de un compa del indio. Pero ahorita les muestro el resultado final, porque el resultado del Miguel no va a ser muy bueno que yo crea. Limón. ¿Tienes naranja? No, también le hecha. ¿Naranja? Sí, yo tengo como dos. En tu barrio, vos, aquí no. A ver, amigos. Al Manuelón. Esto fue mi michelada. Sí, a la vez. Hijo de eso. Yo iba a decir, dame, pero mejor no. Lo peor del caso es que me la van a cobrar a la de... A ver. Parece tejuino, güey. Parece tejuino la michelada. ¿Es esa culera? Es un jugo de limón. Ahí te dije que no está todo el chile, güey. ¿Es esa culera? La neta. ¿Pero cuál está la chile? La neta, machín, güey. He probado micheladas culeras, Miguel, pero esta madre te fuiste. Yo creo que no se preparaban, güey, chile. Vale, echarte como cinco limones, ¿eh? No, chile más, pero por ver los limones, güey. No, mames. Me eché un jugo de limón, güey. Tienes más limón que una limón. Prueba, God. Es limonada, güey. ¿Le echo sal o qué le echo, güey? ¿Qué le hago para componerla? Pues de la supa agua. No, 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 que ya. No, no, supa limón. No, pues la neta sí te falta. Ah, mira, le faltó sal. ¿Le echo sal? ¿Le echo sal? Esa madre a la vida. Nunca le das la espalda a tu familia. Ahí está, ahí está, Juan. Ahí está, para que lo cales. Son dueños de llantera, por eso da vuelta a bomberas. A la verga, güey. Sí, abiertas y cerradas. Si te pones en medio, te rodeo. O sea, otro día. Otro día, sí. Porque en el GTR nunca le ha dado porque es integral. Pero si le puedes poner tracción trasera nomás. No, verga. A ver. A ver, güey. No, verga, tú. Esta madre. Un chijuanito se prendió. Ahora ya también le va a dar él. No traigo ni un tracción trasera yo, güey. No, güey. No, güey. Jala, güey. Juanito se puso a darle. Ahí va, otra vez. Ya el piso quedó bien ancha. Estaba blanquito cuando llegamos. Llegamos igual de el GTR. ¿Quieres darle? ¿Qué, donitas? ¿Pueden el GTR, no? No. No, porque no las vean. Pero me echaron así. Está bien abierto aquí. Ya me acabó las llantas con las que iban a correr, ¿no? Recabágalo. ¿Y con qué llantas vas a correr, güey? Porque las estoy calentando. Ah, estás calentando. ¿Cómo las sentí? Ah, no entiendo. Oigan, ahorita nos van a poner a limpiar, eh. Es lo que veo. Sí, sí, sí. Pues a ti, güey. ¿Yo por qué? Nos van a poner, dice el... Nos van. ¿Qué? ¿No le puedes quitar la tracción y que sea para atrás, no más? No. No sé. Amigos, le estoy diciendo a Juanito que quiero hacer donitas. Digo, ya pedimos permiso. Ahora sí, después de que el Juanito hizo su desmadre, pedió permiso y le dijeron que no hay pedo. Entonces, bueno. ¿Puedo dar una vuelta a bombera, güey? Ah, pero sí se puede, güey. Entonces, nunca he hecho una interacción integral. Igual voy yendo por las collas como un pedazo. Ándale. ¿Le doy? Sí, dale, dale, dale. ¿Quién se va a subir conmigo? Yo y conmigo. ¿Miguel Lonches? Yo grabo. ¿Pero alguien que grabe? Yo te grabo conmigo. Verga, güey. Estoy nervioso porque nunca he dado, güey. No, güey. Y es el GTR, aparte, güey. Sí, bueno, no vayas a vomitar. Rúbete, güey. ¿No se puede dar? Sí, sí se puede. Vete, vete. Sí, vete. Ahí va el Juan también. Pues chingue su madre, total. Si no se puede, pues... ¿Me subo? Sí, güey. Pues no he comido, güey. Ah, pero se abre de aquí. Ay, qué pendejo. ¿Qué anda haciendo, verga? Estoy nervioso, güey. Esta madre nunca, nunca, nunca he hecho. Ay, la vida está en caliente, güey. Y la GoPro también, güey. Como estaba aquí estacionado el carro. ¡Es un horny! A ver, tú me dices, no, ya da. Ya, 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 güey. No, por lo más. Te he arrochado la cuarta. Voy como taxista, güey. ¿Quieres que yo grabe aquí? Sí, güey. Ok, porfa. Sí me vomitaré, güey. ¿Nunca estás subiendo conmigo? ¿Me siento, manito? ¿Con nadie? No. ¿Con nadie? ¿Nunca le has dado este, mamá? De hecho, pero no me he subido recopiloto. Nunca, güey. Nunca, nunca, nunca. Y la neta sí soy culo porque como es tracción integral. Lo bueno es que está muy amplio. Como es tracción integral. Pero. No te he hecho ningún tracción integral, güey. Aquí no está amplio, güey. ¿Sí está amplio? Pues, bueno, sí está amplio. Ah, el carro no. Pero aquí. Vamos a darle más para allá, güey, güey. Que no quede como pegarle al ala del avión, güey. Que me quede aquí. ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¿Qué dice? No sé. No se entiende nada. A ver, hermano. Yo digo, hermano, el que primero le acelere es así. ¿Así? O sea, como acelerado. ¡Uuuh! ¿Para qué? ¡Aguas, aguas! ¡Wey! ¡Se me paró la tripa, güey! ¡A la verga, güey! ¡No mames, güey! ¡Ay, ya, güey! ¡Ay! ¡A la verga, güey! Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡A la verga, güey! ¡Su puta madre, güey! ¡Su puta madre, güey! No, güey, neta, güey Güey, es neta, güey ¿Estás sudando, güey? Quiero vomitar, güey Tranquilo, güey Respira, Juan Profundo Aguanta, güey ¿Y tú, Miguel? Con mis setos Sí me sentí mal, pero no tan mal Güey, no, pues atrás se siente bien culero Sí, güey, atrás se siente más feo No, güey, me voy a subir, verga Güey, se siente culero, güey Pensé que no iba a ser, güey No, no, no Me quedé pegado donde mismo, ¿eh? Así, donde mismito Pero bien rápido hace Pensé que iba a tardar Sí, también pensé Ya va a llorar, Juan Me trae risa y risa al güey Y con mis setos, güey ¿Vas a vomitar naranja, güey? ¿Qué pedo? Oye, se ve chido por fuera Eh, verga, ¿no? Se ve muy chido Se ve muy chido Y nunca había visto un GTR Sí, nunca había visto un GTR haciendo donas Ojalá se hubiera visto chido Lo voy a ver nada más en video ¿No se ve tan rápido? No, pues porque tiene tracción integral Entonces se pega donde mismo Se veía tan rápido porque se veía uno, güey Se veía nomás girar Sí lo sentí rápido Pero marea más así Marea más en el integral, güey Porque se queda pegado donde mismo Ay, sí, güey Porque no, como que no se abre, güey Ajá No se sentí culero No, güey No le soltaba, güey Yo por eso dije, le cedo mi lugar, güey No le soltaba, güey No le soltaba, güey Estaría curado hacer un video con un café, güey Y el que aguante más acá, ¿no? El que quede con el café más lleno, ¿no? O sea, mejor un vaso de agua Porque un café mancha No, güey Ah, no, ma Agua caliente Se siente, güey Sí Pero cuatro, ¿verdad? O sea, manejando Dos atrás y delante Con el café Ah, el que va manejando no puede ver Ya llegó O ya se va Ya va Apenas se va, creo Sí Mucho, mucho más tarde Ok, amigos Y después de un buen rato Y después de unas muy buenas carreras Que van a estar en el canal de Carla Y en el canal de Juan Neta Qué buenas pilotos Estuvo reñido Me puse nervioso en muchas ocasiones Pero Ya no Yo también Casi me acababa las uñas Sí, vimos Sí, vimos, sí, vimos Pero se puso muy bien Qué divertido Fue muy divertido Sí La pasamos bien Entonces Se llegó el momento De correr mi GTR No sé todavía Contra quién vaya a correr Solamente sé que quiero correrlo Porque pues nunca lo he corrido Y probablemente Pues haya Hay algún rival Cercano Desnacionado No sé Alguien me tiene que ganar O sea, realmente De verdad Alguien tiene O sea Pues así Así como que yo lo dude No lo sé Yo también no lo dudo Pero ya le hace falta O sea, de verdad Tiene que ver unas luces traseras En algún momento Anda duro Anda duro Tengo que Reconocer que No le he podido ganar Con ninguno de mis coches Digo, tampoco hemos corrido Con Mis coches más Que más duro andan Pero Esta madre Es otro Puto nivel No solamente Así se ve estético Así de bonito Sino lo duro que anda Duro, duro que anda Eh ¿Qué pedo Miguel? Ay Miguel Te dejaron sin cargador Traigo mi pila Porque no traigo cargador ¿Eh? Sí, porque me estás preguntando Don La agarró y puso Cargar su GoPro Llego ahorita y digo Déjalo cargo Traigo el 1% No trae nada de pila Me dice Gus también Ahorita que corras Yo te dejo mi GoPro Ahí están los GoPro Pero no me acordaron A mí no me acordaron Los estaban allí Aquí están No me acordaron Ahí están bien Felicidades, buena suerte Pero no se fue el rollo Ya ahorita grabamos Ya con las otras La otra la tengo pegada Y mi pilita ¿Para cuándo? Yo no sé contra quién voy a correr No he corrido nunca el GTR Y también estoy nervioso por eso Porque pues no sé Ni cómo sacarlo Ni cómo calentar ¿Cómo se hace? Pues a lo mejor no Pero ¿Cómo se hace Un tracción integral? Ya sabes calentar Ya te vimos No mames Pero es tracción trasera Ahorita ven los trompos Ah ya me vieron Cierto Así caliento Ahí te vas los trompos Y te acomodan luego Andale Van a ser una buena idea Pero no sé contra qué voy a correr Contra la No güey Se me va a dar una vergüenza Elíjame a mí Elíjame a mí Elíjame a mí A mí Tú puedes ser una buena carta Para el final Al final no La carta maestra Escalar con el blanco primero Para que decirle al dueño No sé dónde está ¿Quieres el dueño El RC3? ¿Le damos? Con el GTR Es que la neta Nunca he corrido Y pues quiero ver Si anda duro o no No al contrario Al contrario Pues quiero correr bien Te estoy esperando La carneta de coco Ah perdón señor Ahorita voy a dejarle Acuérdate que yo El machete casi no lo voy a usar Oiga disculpe ¿Cuánto venden los cocos? Oye ponle el meme Y los lejitos ¿Todos qué? ¿Sí? Pues le voy a dar contra ¿Quiere que me suba contigo? Si quieres Pues vamos Pero nomás se va a dar vuelta No se van a agarrar No si voy a hacer Es lo primero que voy a hacer No pues no Porque tengo que calentar No sé cómo calentar ¿Cómo se calienta En un tracción integral? ¿Cómo se calienta? ¿No? ¿Así nomás sales y ya? Es que también es integral tuya Sí Ok Pues vamos Bueno al menos No soy el único Que no sabía Es que yo no sabía Ya me acaba de decir Que no se calienta No pues dale nada más Para que pesque Bueno Vamos a darle Yo te grabo Yo tengo estudios De cine de tamafea Como con este compas Y también como maestro Me doy clases en el TEC Ya lo pegué Vamos Vamos Estoy nervioso Ya 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 No parece que estoy nervioso Porque el puesto GTR No lo ha corrido Ya lo ha escalado con launch No sé ni cómo se hace O sí ¿Cómo hago launch? Ah no Tú 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 sabes Tú sabes Me lleva la verga Hay que ver el Google Vente No me acuerdo Sí me acuerdo Pero no me acuerdo cómo Es que es la CR Wey Según yo Hasta andando Puedo hacer launch No sé cómo lo voy a hacer Pero sé que puede ser Una buena carrera El día de hoy Un buen día Y si no Estoy acostumbrado a perder En las carreras Amigos He perdido El 90% De las carreras Que he hecho Y no me No me pasa nada Si pierdo Qué bonito ese 3 El de David Neta está Otro pinche nivel El color es muy bonito Y ahora momento de correr En este bebé Podemos correr Mi challenge Con su GTR Ah no manches También no No se trata de ganar Por ganar Vamos a acomodarnos Y ahorita A ver qué tal nos va amigos Algo Algo bueno tiene que salir Ahora sí Momento De darle A mi GTR amigos Viene de copiloto Juan ¿Has de cuenta Que vienes con Checo PSC? ¿Por qué? Porque pues Pero nomás te digo Aguanta que fui a Miami Bueno vi de cerquita Ah Fuiste a la Fórmula 1 ¿No? De acuerdo Ya a partir de ahí Juan yo no hablo español No fíjate que ahorita Con esta solicitud Se abro los ojos Y me siento allá Le anda acostando todavía Bueno O si quieres Lo quieres llevar Todo el carro Y manejarlo Todo así Que lo haga tú Sí Te vas a ver muy Muy pro Si te vas acá Mira yo aquí Primero que nada La CR R R Oye Manuel Pero bueno Esto es R ¿De qué? De rápido ¿Y esto? De recio ¿Y esto? De renverguizo Ah ok No sé Tenía esa duda Y aquí pongo un mapa 3 Ya está activado Mira Ven aquí cambio los mapas Para que sepas Mira Está el carro así Dejas picado aquí Juan Para cuando te lo vuelva a apretar Sepas Se mueve esa madre Y ya sabes en qué mapa estás 1, 2, 3 o 4 Cuando traes etanol Mapa 3 Ok Ese es el 3 Sí Ahí con esa madre ya Lo que pasa que dice Manuel que cuando se lo entregué Se lo entregué con el mapa 2 Pero la verdad que yo nunca le moví Porque yo no le se mueve a los mapas Sí Aquí está grabando Entonces Oye Si hay gente no wey Algo Hay que calentarlo Sí ¿Caliento en la Brava o seguita? No No papá Dale ¿Seguro? No dale Dale a todos No te creas no me calentaré Sí mejor porque Puedo vomitar Ah ya me acuerdo Casi vomito La neta sí me siento ¿Cuánto papá? A ver ¿Qué más se iba a hacer a la verga? Es que nunca he corrido Oye Ah quiero acalar el launch El launch control A ver Freno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Según yo ahí está No mames Va a salir en berri Yo digo que va a salir en berri ¿Qué pasa wey? Yo creo que va a salir en berri Manuel como dice que nunca lo ha corrido Pues vas a sentir wey Qué pedo con el GTR wey Se supone Manuel Que yo como te dije wey Debe ser más rápido Todos los que están aquí wey ¿Lo corre a mano o automático? Yo digo que automático Que la transmisión haga el Halley wey Sí wey A la mierda Mira mis manos Nunca he corrido el GTR wey ¿Hoy? Primera carrera con una RC3 Brinca bien wey Pero wey se me afuera Que va a brincar duro Este wey Ya averigüe el lounge ¿Ya? Ya Ok O sea Es nada más freno Y acelerador así Si el lounge Dale una calada wey Sí A la mierda wey Neta wey Estoy emocionado Neta wey Pa empezar Nunca me sube un GTR Que lo corran duro así Nunca nunca lo he hecho A ver A ver aquí Le voy a dar un calizón Ajá Le voy a dar el caliz Dale 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 Wey Que infla Ya A ver A la verga wey A la verga wey A la verga wey Se fue todo el rato patinando, ándale, se fue patinando. ¿Te alcanzó a ver? Sí, güey, tú yo qué se sintió, güey. A la... Yo estoy grabando, mijo. No grabaste, güey. Pero tú estás grabando. Güey, sí, güey, pero la neta, se fue patinando duro, güey. ¿Qué pedo con esta madre, güey? Va a ser buen tiro, güey. Buen tiro. A la mierda. Es la primera vez que lo haces, güey. Es la primera vez que corro, güey. No mames, güey. Y no desactivé el control de tracción completo. No, no, no. Completo no, lo dejé en un R. Quítalo todo, quítalo todo. No, es loco la verdad. No, güey, es que para que lo corras ya con todo, güey. Si me gano, si me gana con eso, me... Yo digo que lo quites todo, güey. Para que lo corras con más huevos, güey. Es que a lo mejor si se está frenando, ni cuenta, te estás dando, güey. No, no, que se frene lo que quiera, pero que se controle a la mierda, como se siente, güey. A ver. Bueno. Va a estar bueno el tiro, eh. Voy a intentar mantenerlo. Aguántame, lo voy a apagar y prender, ¿o qué? ¿Por qué? Es que se me quedó aquí prendido el control de tracción y uno de AWD. A ver. No sé si sea normal. No, güey. Porque nunca lo he corrido. Eso sí lo sé, güey. A ver, ¿le doy así? ¿Así? Pues dale. Yo digo que te lo quites, güey. ¿Vas a volver a la barca? No, ya, 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 ya. Ya. No lo salieron, va a ser una, dos, una, tres, una, tres, una. Ok. Ok. A ver. ¿Vas a darle, no? Ok, va. A ver, a ver, pate, pate. Espérate, 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 espérate. Ya no me está dejando hacer launch. A ver, pate. Ya no me deja hacer launch. ¿Se capturó la carga? ¿Sí? ¿Será? A ver, dale. A ver, ¿lo apago? No, es que mira, se le prendió, ¿cómo se llama? El... A ver. Ah, no, ese se escucha cuando está neutral. Se prendió un R, ¿qué? ¿Qué dice? AWD y el... No. ¿Apágalo? ¿Qué, apagó el carro? Sí. Apágalo. A ver. Sí, lo he agarrado desde hace mucho yo, güey. ¿Este mismo? Sí, güey. Pero ya está totalmente... Con vitesse, güey. A ver. Bueno, y va, pues. Ok. Ponlo todo en R y todo. Míralo, se le apagaron esas madres, güey. ¿Esa es la caja? No, es escape. No, es escape. No, eso no es un escape, ¿no? Sí. Dale. ¿Me intentó hacer launch? A ver. No, güey. ¿Otra vez? Pero, a ver, mueve el mapa otra vez. A ver, el mapa. No, no, creo que se ha movido. Nota en el 3. ¿En qué mapa lo traes? 3. Déjalo ahí. A ver, lo apago. Oye, pero tienen que abrir la puerta, ¿qué no? Para que se recete el carro. Sí. O no. Güey, espérate. Sí, corta. Sí, pues sí, güey. Lo que sí es que ya me dio miedo. No se apagan esas madres, güey. Pero se aprendieron cuando veníamos corriendo. Sí. Ahí fue, güey. Suelta el ruido de putazo y otra vez dale. No se le hagan. Dale. ¿Y si cambian los modos y lo vuelves a poner? ¿Eh? ¿Esa es la caja, no? No. ¿El ruido? Ajá. Es el transfer, güey. Estos carros todos son así a la verga. Mira, pongo neutral. Mira, puedo poner parking. Escucha. Ahí. Ahí. Pues ya, ya estamos. Se va a ver la luz, güey. Sí, pues sí. Si quieres, tampoco nos hagas con launch. A ver. Ah, ok. Yo no, porque no me deja, güey. Pero si tú le quieres dar con launch, no hay pedo. Porque, la neta, si no grabamos ahorita, se nos ve la luz, Juan. Eso sí. Tienes que grabar tú el otro también, güey. Eso sí es cierto, güey. A ver. El pedo es que esta madre, si no inflo, no va a salir nada. No, no va a salir. Sí, güey. Sí, güey. A ver, acelerale, güey. A ver. No, güey. Yo no puedo darle sin launch. Sí, sale bien lento, güey. No, no, no. Bien lento, güey. Bien lento, güey. ¿Y de roll, no, güey? No, es que no tiene sentido, güey. Lo chido es de ceros a la vez. Es para que infle. Yo siento que apagándolo un rato se va a acomodar, güey. Pues bueno, pues si quieres ponlo allá para que... Ahí está. No, pero no es launch. Estamos acelerando. No me deja, güey. Bueno, vamos a esperar que... Que se enfríe, güey. Que se enfríe. Si no salgo con launch, no sale, güey. Sale muerto, güey. Muertisísimo. Tienes que dejarlo que se enfríe. Que se enfríe un rato, güey. Verga, ¿pa' qué le dimos, güey? No, pues está... Güey, la neta está bien, güey. Pues si... Güey, lo calaste el carro. O sea... Al menos ya lo... No, lo corriste, güey. Lo corriste. O sea, no pasa nada, güey. No, ya no me dejó. No hace launch. Es que como que se calentó. Dicen, pero no... Yo no creo que se haya calentado. Pues yo tampoco, güey. Pues lo voy a resetear un rato. Le voy a desconectar la batería. Ah, quítale la pila, güey. Es cierto, cierto, cierto. Güey, no, no, no. Nada más, jala bien durísimo. Cuando salí con launch a la verga. Iba de lado a lado, de lado a lado. Sí, sí, sí. La primera, ¿sí? Pues no escuchaste. Dale tiempo, dale tiempo. Pero es que si no se la quita, yo creo que no se resetea, ¿no? No, mejor dale tiempo. Unos cinco minutos. No, no, unos diez. Ok. Once. Doce. Mucho, mucho más tarde. Ok, amigos, pues... Mi GTR sigue protegido. ¿Por qué? No lo sé. Traemos la cajuela abierta. ¿Alguien la puede cerrar? No, ¿me puede cerrar la cajuela? Por favor, es que no sé por qué me la marco abierta. No, sí. Sí. Esto se me quedó prendido ahora, miren. Este, ya no prende el de AWD, pero el del control de tracción se me quedó prendido. Entonces no me deja hacer launch. ¿Puede correr? Sí, pero le dio para allá atrás. Lo que vamos a hacer ahorita es darle una vueltita y con esa vueltita a ver si se le acomoda, o sea, no sé, porque como con el launch que hice, sí de plano se movió un chingo, pues a lo mejor haciendo esto se acomoda. A lo mejor hice se acomoda, esperemos que sí, también les falta como que descanso, porque estaba platicando y decía que había varios coches así que cuando en plan dos o tres launch, sí, ya no dan. Sí, ya no dan. Ajá, entonces normalmente pasé. Y me aventé como cuatro, creo. Sí, sí, entonces por eso también. No pasa nada, ahorita, si se puede, bueno, si no, al menos la potencia del GT-R ya la comprobamos en el que hice. Sí, en el primero. No, se me fue de lado el volante, de lado a lado. O sea, eso nos compré únicamente que de verdad se mueve bien, cabrón. Bien, bien pasado el lanzo. O sea, de verdad, a lo mejor por dentro sentiste muy, muy, muy pasado el lanzo, pero por fuera. Y por fuera no hay video de eso. No, porque es como de, pensé que estabas calentando y no te ibas. Sí, sí. Pero la neta es como, y ya, de afuera. No, pues no se le apaga. Pues se puede también, si no, no pasa nada. Sí, sí, no, ya, si no deja, pues ya en otra ocasión será. O sea, yo creo que dejándolo apagado un buen rato se iba a resetear. Sí, porque te digo que eso estábamos, estábamos analizando, que no es como que te haya pasado algo. No, 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 no. De hecho, de hecho, ni siquiera me marca el triangulito ese que me prendió hace ratito. Ya se apagó, pero era porque estaba abierta la cajuela. Ay, cabrón, amigos. Neta, qué ganas tengo de correr contra otro coche. Ya corrí ahora sí de solo, con launch y todo bien. Oye, no más sé eso. No me deja, no se apaga. Ya se apagó el triangulito, güey. Pero era por la cajuela abierta, güey. Ah, vale, verga. No jaló. No. No jaló, güey. No. ¿Aún así le damos contra el neón o qué? Pues a ver, me pongo. Es que yo voy a salir bien lento. Ponte, ponte. Arre, arre, arre. Ponte, ponte. ¿Un carro o qué? Ese. Ah, no me acordé. No se los mostré. A ver, grábalo por fuera, güey, porfa. Ahí como se ve cuando... Ya me agarraste más de la... ¿Por qué no me dejara, güey? ¿Le van a dar? Sí, mon. ¿Por qué no le dan de error? No malo, voy a hacer mierda. ¿Por eso? No, no me deja hacer launch ya. No, pues así ya que tiene. Igual es para disfrutar. ¿Va qué? Oye, se ve algo bien con la luz ese. A ver, voy a tomar la miniatura antes de que se me vaya la luz. ¿Va a tomar la miniatura? ¿Eh? Voy a tomar la miniatura. Ahí. Ah, pues la pinta, güey. Cierto. Creo que nadie tomó miniaturas, ¿eh? ¿Ah vas, Luis? Uy, es buena. Ya no hay nada de luz. Y ahora sí se nos ando yendo. La carga de aquí no pasó nada, güey. Ay, ahí está vuelta. Igual hay una de atrás por si acaso se ocupa. Ahí está. Ahora sí, amigos. Momento de darle. Voy a salir sin launch, o sea, voy a salir bien lento. No importa. El chiste de estas carreras es disfrutarlas. Voy a salir bien lento, pero... A ver si te alcanzo. Sí, no, vamos a ver qué pedo, porque ya hay flanco arriba y a lo mejor no me alcanzas, güey. Hasta los banquitos. Simón. ¿Luces ya? Simón, Orban. Pues a ver qué, ¿no? Sí. Se apagó. La risa. Si se le apaga, cuentas de todos modos. Una, dos, tres. ¡Su madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡Su madre! Sí, le soltaste. ¡No! ¡No, no! Qué miedo, neta. Me murió. Horrible, güey, horrible. Le tuve que soltar, güey. De lado a lado iba, güey. De repente sentí, dije en él, ya no se acomodó solo. Porque se me desactivó el control de tracción, güey. Eso es. Hubiera grabado yo por aquí, güey. ¿Nadie grabó allá? Yo puse a grabar a Gus. A ver, si no le damos otra. ¡No! Tampoco pusiste a grabar algo. No manches, o sea, es una grosería tú. Están grabando, me llevo a la vera. Te dije, sí. Sí lo había puesto a grabar, no sé si lo veo. ¡No manches! Es un desmadre este carro, güey. Es una grosería. Se siente bien, pues a ver. Definitivamente está en un puto nivel donde te alcanza a dar miedito. Sí. A ver con el camaro, para sacarme de duda. A ver cuánto me dejas. Sí, con el camaro. Dale, ahora. ¿Eh? No, pero ahorita... Pues ya no. ¿Viste lo que se siente ir arriba? No manches. Es una grosería, neta. Es un desvergue este carro. Es divertido, pero llegas cuando se te empieza a hacer así. Le suelta el acelerador sin frenar porque así frega mejor. Ah, sí, sí, te vas. Sí, sin duda. Vamos a ver. Yo creo que Gus sí grabó. Ahorita le preguntamos. A la verga, güey. A la verga, güey. Hasta frenaste. ¿Todos vieron? Sí. No, no frené. Le solté. Güey, se vio que pisaste el freno, ¿no? Cuando ya me veas estabilizado, sí. A la verga. Pero yo creo que debe ser por lo mismo que te marca ahí, güey. No, güey. No mames. Empezó a ir de lado, de lado, de lado. Y ya nomás le solté. Y cuando agarré el pedo dije en él, me voy a bajar la velocidad. Pero ya cuando vi que Juan le empezó a meter, ya no me escuché el Juan. Le volvió a meter la pata. ¿Qué tomaste? Lo mamaste. Sí, pero vete a la verga que siente bien feo. Prefiero perder que... Vamos a dar otra de todos modos. La vida es un riesgo. Ah, pero con el Camaro. Sí. Quiere sacar a su carta fuerte, dice. Pensaba que no era la fuerte y yo se di cuenta que sí. Es que yo dije, le doy contra el neón porque... Como no salgo con launch, este coche tiene los turbos grandes. O sea, sale con mucho lag. O sea, prácticamente en el arranque se siente como si se queda parado. De este lado. ¿De este lado lo quieres dar? Sí, qué sé. O sea, como de Juan. Neta que... Fue feo. Sentí este nervio. Sí, no. O sea, fue feo porque... Es feo ir de copiloto y todavía eso. O sea, me dejara hacer launch. No, pero... Ah, sí. Me marca... Me marca... ¿Qué te marca? Errora en el control de tracción. Pues se te puede ir ahorita, ¿no? No. Es que... Sí se me puede ir, pero... Para eso estoy yo todavía acá de que... Ya se está yendo, le suelto. Ok. ¡Que alguien grabe! ¿Cómo se está grabando? Otra vez vas... Te vas a terminar regresando sin llantas. No, no, no. No, 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 no. ¿Tú me dices? Yo cuento. Pues que nadie va a contar. Sí, ok, yo cuento. ¡Una! ¡Los! ¡Los! O sea, yo sé que no lo puedes grabar, ¿no? Pero... No. O sea, ya me frené, ahora sí. No se fue, te fuiste en la pista completa. Toda la pista me fui. Infla arriba y des... Y, pues, sales muerto y despierta el carro. Güey, pero no mames, güey. Sacaste un flamón, pasa verga, eh. ¿Flamas? ¡Flamas! ¡Ah, la verga! Sí, güey. Güey, es que como que sale muerto, pero despierta arriba, güey. Te me vas alejando, te me vas alejando. Sí, güey. Güey, estoy impresionado como ojalá, te lo juro, güey. No, güey. Tú hubieras sentido launch la carla, güey. No, o sea, es que tú ibas arriba conmigo, güey. Sí, yo sentí el launch. No... Ah, te regreso. Te regreso, sí. No, es que te lo juro, hubieras estado arriba en el launch. Mira, ahorita, ¿cómo se siente? No, o sea, ahorita sentí horrible, la verdad. Ah, imagínate con el launch. No, 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 no. Neta, esta madre está bien pasada de verga. No, sin duda, sin duda, o sea, yo sé, o sea, me consta, me consta que está bien pasada. Ya no. O sea, me dio miedo por cómo patinó. ¿Sí? Solo por eso. Pero ya esta no patinó porque le di más... Sí, le di cuenta. Le di más suave. Sí, me di cuenta que no le diste tanto. Y no le di tanto y me llevó al camarón así por un chico. ¿Eh? No grabé, pues, porque la neta, luego vengo viendo lo que pasa. No, entonces yo no lo puedo grabar porque estaba del otro lado. Ah, tienes un carro muy pasada de lanza. Una grosería. Está sacando flamas. Es que le cambié el mapa de flamas. ¿Quieres echar flamas? Sí, 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 deberías. A ver, ¿te doy tu vlog? ¿O grabo? Lo de las flamas. No te grabo las flamas. Apágale. Ah, déjame, me bajo. Espera, a ver. ¿Me paso mi teléfono para grabar un reel? Sí. Ok. Ya, nada seré. Oscar. Aquí está. Libertad. Tranquilo. Un poquito sobre la索 crítica. En fin de la izquierda en línea. Un poquito sobre la izquierda. Deja, uy, learner. Eh. Niña, me bajo. Deja, ap tycker Jones a estirar. Es ratito no délado. El cinepe suelo. Todo pueda silenciar. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no mames ¡A la verga! No pudimos como tal correr con Lounge Bueno, corrimos dos veces, pero no con Lounge Si hubieras subido con Lounge, te lo juro No, no gracias Es una experiencia bien perra Pero si sabes, de verdad tienes un carro ¿Cómo se siente por atrás cuando avienta las olamas? No manches Ahorita que veas las fotos que tomé Te entrego tu vlog Es un espectáculo este coche, me voy a terminarlo ya No tiene sentido continuar Cuando ya hicimos las carreras Que necesitábamos Ya probé yo el Lounge Puedo decir que de verdad Este coche anda bien cabrón Y que bonito, que chingón Disfrutarlo de esta manera también No nada más de repente En la casa, no nada más de repente A ir a pendientitos en la ciudad Sino también aquí en su hábitat natural Donde le gusta, donde de verdad se siente Godzilla aventando fuego Dejamos de este video, espero que haya sido de su agrado Dejen su like si así lo fue Comenten que tal les pareció Suscribensos a nuevos en este canal Activen la camarita de notificaciones Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!